Bueno, hoy se presenta un nuevo libro de un código de pensamiento computacional que es desarrollado junto a la ANEP, conjunto con Ceibal. ¿Qué importancia tiene para ustedes esto? Y bueno, ¿hacia dónde va, Ceibal? Bueno, para nosotros tiene una importancia muy grande. En realidad, de hecho, el factor más importante es que hoy prácticamente 60.000 estudiantes en todo el país están haciendo secuencias de pensamiento computacional que están recogidas en este libro y que 2.000 docentes de manera voluntaria están aplicando también estas lecciones, digamos. Como Ceibal, obviamente, desde nuestro mandato y desde nuestro anhelo, digamos, de hacer las tecnologías disponibles al servicio de los aprendizajes, es una muy buena noticia. Y es una mejor noticia aún que ANEP haya tomado la iniciativa de, tomando estas lecciones aprendidas, incluirlo de manera oficial dentro de la transformación educativa que están llevando adelante. Es una segunda buena noticia para nosotros. Así que muy contentos de estar acá y muy contentos también de esta compilación, de este recorrido y de que tenemos una manera de hacer pensamiento computacional a la uruguaya, ¿no? O sea, y bueno, el término pensamiento computacional surge en 2006 en Estados Unidos, se menciona por primera vez ahí y a partir de ahí ha ido creciendo como un concepto que no todo el mundo tiene claro qué era en concreto y Uruguay encontró una manera en la que este concepto tiene sentido y que le agrega valor a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, me parece que ahí estamos pudiendo hacer punta en eso también. ¿Y cuál es un modo de ejemplos o secuencias de pensamiento comunicacional que decías? A la uruguaya, ¿qué viene pensamiento comunicacional? El pensamiento computacional es un conjunto de habilidades asociadas a poder darle instrucciones a una computadora para que haga cosas por mí, en definitiva, para que resuelva problemas por mí. Y para eso hay que entender cómo una computadora computa, en definitiva, cómo procesa información y cómo ejecuta acciones. Y eso implica tener conocimientos de que para resolver un problema complejo yo no puedo tirar el problema complejo dentro de una computadora, sino que tengo que poder subdividirlo en problemas más simples. Eso está muy cercano a lo que es el pensamiento científico. Es una cosa que también se hace desde otras disciplinas. Tengo que poder abstraer esos problemas, es decir, modelarlos en el abstracto, modelarlos en realidad para poder proyectar una solución posible. Y a su vez tengo que crear un conjunto de reglas, en definitiva, algoritmos, para que esa computadora pueda procesar esa información por mí. Lo que tiene de bueno el pensamiento computacional es que no implica solamente habilidades matemáticas o lógicas, sino que implica habilidades de redacción. Hoy sabemos que, por ejemplo, en la programación, las habilidades a nivel de redacción, porque los lenguajes de programación son muy basados en léxico, implican habilidades asociadas a la lengua y al razonamiento de la comprensión lectora. Entonces, lo que nos ofrece a su vez el pensamiento computacional es un marco de acción mucho más amplio que solamente hablar de programación dentro de lo que es el mundo de las computadoras, la informática y la matemática, sino que podamos hacer pensamiento computacional en historia, pensamiento computacional en lengua, en literatura, y esas habilidades pueden ser aplicadas después a modelar realidades en la computadora. ¿La intención es ganarlo también en el sector privado, más allá de la ANEP? ¿Al sector privado te referís a centros educativos privados? Sí, de hecho, el servicio de Ceibal está disponible sin ser lo que son dispositivos para cualquier centro educativo que se acerque. Sí, la intención es que esté disponible para todo el sistema educativo uruguayo. Gracias.